representantes o responsables, es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Hoy de nuevo, con la ayuda, con la gracia de Dios, y aprovecho, primero, bueno, aquí nuestra administradora lo sabe todo, ella no se le escapa ningún detalle, ella lo sabe todo, pero para nuestros oyentes, a quienes también le debemos todo y el absoluto respeto, pues a veces se me ha quedado un poquito complicado estar todos los miércoles aquí en Súbele Volumen a Tu Fe, motivado a la salud de mi papá, él en este momento lo están dializando y hay que estar colocado en esa palabra. Muchas veces, cuando a esta persona le están haciendo las quimio, las quimioterapias, uno escucha quimios y ¿con qué se comerá eso? Pero hay que estar en la posición de tantas personas, y por eso a partir de hoy le voy a pedir, por cierto, a la administradora que coloquemos en las intenciones de todos los días a las personas que se hacen quimio para las personas que se hacen diálisis, porque son muchos, hay que ver la situación que hay, no solamente en la persona, sino también de quienes están alrededor de la misma. Yo siempre, bueno, oro por los enfermos, y en esta ocasión pues le quería comentar a todos mis oyentes a manera de información y de ese respeto que uno le tiene al oyente, a tantas personas que uno sabe que todos los miércoles de 5 a 6 están muy pendientes de escuchar, Súbele Volumen a Tu Fe. Estamos bajo la dirección del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, por la Virgen María en todas sus advocaciones, por San José, por San Francisco de Asís, por San Miguel Arcángel, y estamos en Navidad y también le damos el crédito al niño Jesús que de seguro está ahí ansioso, esperando nacer no solo en el pesebre, está esperando nacer primero en nuestros corazones. Así que esa sea nuestra bandera y esta es la bandera que durante mucho tiempo la hemos mantenido que justo en el inicio de la Navidad, que es el 25 de diciembre, que la celebramos antes, bueno, harina de otro costal, pues tenemos que dejar que ese niño Jesús nazca primero en mi corazón. ¿Y cómo sé que el niño Jesús nace en mi corazón? Cuando yo cambio mi actitud, cuando dejo la soberbia, la envidia, la rabia, cuando me autorreviso, cuando me autocritico y cuando miro y digo cómo estoy haciendo las cosas, las estoy haciendo bien, las estoy haciendo mal. No todo el tiempo tampoco tenemos que darnos látigos, porque tampoco de eso se trata la vida. O sea, hay ver que corrijo, pero también destaque la cantidad de cosas buenas que está llevando en su vida, de laico, de sacerdote, de religiosa, de el cargo que usted ocupa en este momento en su vida. Bueno, ¿cómo está en cuanto al concepto del hogar, de mi formación hacia mis hijos? ¿Si le estoy dedicando tiempo a mis hijos o vivo tan esclavizado del trabajo de alterar la balanza y es que tengo que hacer plata? Discúlpeme, ahorita no puedo hablar, es que necesito acumular más plata y más plata y más plata y más plata. O sea, mire que su niña, no, 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 dígale a mi niñeca ahorita, mire que tal persona, mire que su esposa, no, 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 ahorita no tengo tiempo porque todo es plata y 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 resulta que la persona no se ha dado cuenta que ha colocado el dinero por encima de Dios. Quiere decir que ya está faltando al primer mandamiento de la ley de Dios y así sucesivamente. Me acompaña la parte técnica Mariana Parra. Saludos Mariana, bendiciones, que Dios me la ilumine, me la cuide, me la haga más santa lo que es. Por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús. Por cierto, esta semana celebramos el lunes, celebramos el Día del Locutor, así que para todos los locutores, para todos mis compañeros que hacen cabina aquí en esta gran emisora, en este gran medio que es para el servicio de Dios, pues nuestra felicitación y ánimo, ánimo, hay que animarnos. Siempre la oscuridad está persiguiéndonos para desanimarnos, para que nos achantemos, para que no vengamos, para que lo uno, para que lo otro. Y bueno, eso hay que dejarlo de lado. Y siempre manteniendo la parte importante, que solo se le lanza piedra al árbol que da frutos. Si en su vida, si usted dice, en mi parroquia a mí nunca me pasa nada, en mi trabajo, ay no, nadie nunca se mete conmigo, siéntase como un chamizo. Bueno, ahí le estoy dando la enseñanza hoy a Marianita y para todos los que están escuchando. Si usted cree que no le ha pasado nada, dice, no, conmigo nadie se mete, ay, todo es tan bonito, todo es tan tal, quiere decir que usted es un chamizo. Un chamizo es la idea, usted pasa y ve un chamizo que no da sombra, no da ni fruto, seco, pues esa puede ser la respuesta a como hoy en día esté usted siendo vista para los demás. Pero si al contrario, a usted todo el tiempo lo persiguen, todo el tiempo, mire lo que hizo, mire, y mueve la cámara para allá, no, así no era, era para el otro lado, y para aquí y para allá. Bueno, entonces resulta que en todo lo que usted maneje, quiere decir que usted está haciendo un árbol que da frutos y solamente le lanzan piedras al árbol que da frutos. Entonces siéntase bien y al contrario, preocúpese cuando no le ocurra nada en su iglesia, en su parroquia, en su ministerio, en el medio donde se desenvuelve para el servicio de Dios, preocúpese, diga, no, yo no sabía que yo era un chamizo. No, siéntase como un árbol que da fruto, porque cada vez que alguien, Dios lo dice en su palabra, o sea, cada vez que alguien por mi culpa, él nos dará bendiciones. Así que ese sea como el punto de bandera, de recompensa para que nos animemos a servirle cada día más a Cristo Jesús. Tenemos por ahí más adelante un audio con mi amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque. Él es el párroco de la Catedral. Este domingo los invito en la Catedral de San Cristóbal. Hay un bazar, hay comida, hay talento en vivo, pero voy a dejar que más en el siguiente segmento. Mi amigo y el padre José Lucio León Duque, párroco de la Catedral, director del Diario Católico, pues nos dé él en su voz la información. Vamos a estar comentando también de todo lo que se viene, qué día se inician las misas de Aguinaldo, la novena, cómo que vamos a poder disfrutar aquí a través de Radio Natividad, cómo tenemos que esperar ese nacimiento del niño Dios. Tenemos, nos han solicitado un tema y lo vamos a colocar también porque hoy le vamos a dedicar parte del programa a todas las personas en general, pero de manera especial a nuestros abuelitos, a la abuelita, al abuelito, al adulto mayor. Vamos a dedicarle un tema más adelante, va a ser el tercero, a todos nuestros amigos del Hogar San Pablo. Por cierto, le pido a todo el que pueda ir y colaborar allá con el Hogar San Pablo. Y cuando toque, hermana Oliva, aquí vengo, vengo de parte de Suelo, Lumen de Tu Fe, de Radio Natividad, de René, como quiera, porque la madre siempre me hace insistencia en cuanto a que se necesita mucha colaboración. ¿Usted sabe lo que son 100? Bueno, yo que soy, veo a mi papá que es uno y me veo con el agua casi aquí hasta las cejas. Ahora, ella que ve de 100 adultos mayores que piden medicina, que piden comida, que piden lo uno, que piden lo otro. Bueno, coloquémonos, y todos los que hemos vivido, pasado por una situación de, pues, colocarnos en la posición, en los zapatos del prójimo. Entonces, les invito para que de manera especial colaborar con el Hogar San Pablo. Hermana Oliva, saludos y bendiciones. Y también con el Hogar Medarda Piñero, con el del Padre Lizardo, creo que es a Josecito, por allá también hay otro. Y bueno, usted nos indica de qué lugar y con mucho gusto, pues, le vamos a decir a la gente para que colaboremos. Estamos, yo estoy iniciando de manera en Suelo, nos puede seguir en arroba suelo, Lumen de Tu Fe, y por ahí se va a compenetrar para colaborar, para entregarle regalos a varios niños. Usted, si quiere anotar, nos dice, y vamos con mucho gusto, viene para acá, trae los regalos como quiera, pero vamos a alegrarle la vida a los demás. Yo estaba recordando que durante 14 años le organicé almuerzo a abuelitas y abuelitos en la iglesia San Juan Bautista de la Ermita. Esa fue la enseñanza que me dejó Monseñor Raúl Méndez Moncada. Y recuerdo que Monseñor, cuando yo tenía todo organizado, él, como párroco, como uno de los mejores sacerdotes que ha pasado por las diócesis de San Cristóbal, sacaba su cartera. ¿Cuánto? ¿Cuánto le tengo que...? Monseñor, yo ya conseguí todo. Ah, no, pero entonces él veía todo lo que yo hacía, buscaba sillas, mesas, manteles, regalos, mercados, comida, de todo sobraba. ¿Pero quién era el que dirigía todo? Honestamente, no era yo. Yo era simplemente un instrumento del Santísimo Sacramento del altar. Era Jesucristo que me decía, bueno, René, necesito que por favor me haga esta actividad y yo pues tenía que ser obediente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Vamos a tener muchas cosas buenas, así que esperamos que se anime, que le cambie el chit a la vida y que este año no vamos a decir Feliz Navidad, no vamos a decir Feliz Año. ¿Sabe cómo vamos a decir, Mariana? Bendecido Año, porque va a ser el año en el cual le van a llegar muchas bendiciones a nuestra querida patria de Venezuela y nos van a llegar muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Así que a disfrutarnos la vida y ayer era el día de la Virgen, de nuestra Virgen de Guadalupe. Es una de las advocaciones que yo más amo y para ella la Virgen María es una sola, así que no nos pongamos a discutir que la mía, que no. Las advocaciones son apariciones, la Virgen es una sola y para ella le quiero dedicar este tema. A mí me encanta porque tiene una letra hermosa a María. La disfrutamos aquí en Radio Donatividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. También formamos parte de Radio Donatividad y súbele volumen a tu fe. Estamos en Radio Donatividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Ahí escuchamos la voz de María Ángel Cárdenas Servita. Ella es la voz que identifica a los jóvenes. Llamamos a los jóvenes, al joven que hay que motivar por el joven, que todos tenemos que orar. Tenemos que ser siempre muy vigilantes de nuestros jóvenes, de los niños, de la juventud, cuidarlos, orar. Cuando usted ve una situación un poco extraña así en la calle, pues tiene que estar siempre pendiente cuando se trate de un niño o de una niña. Y siempre no manejar ese concepto envidioso porque, o sea, esa no es mi hija, ese no es mi hijo. No, cuando usted vea que un niño o una niña está en situación de peligro, usted imagínese que esa es su niña y ese es su niño y verá cómo va a actuar y va a colocarse de la mejor forma para cuidar de ese niño o de esa niña. Así que eso se llama cambiarle el chip a la vida. Estamos en la temporada en la cual tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida. cómo amamos más nuestra iglesia católica, cómo amamos más nuestros sacerdotes. Aprovecho para enviarle un saludo a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, nuestro obispo y simplemente le digo a todas y a todos ustedes que oremos mucho por él. Un gran obispo que ha dejado huella grande. Ayer, por cierto, yo fui para un desayuno que me invitaron del Club de Leones Monarca y por cierto más adelante voy a hablar algo de lo que esta gente del Club de Leones hace para ayudar al prójimo y todo lo que sea siempre bien pues hay que promocionarlo, hay que darle porque el problema de nosotros es que vivimos solamente subrayando. Hay un mural grande, hermoso y hay un punto. ¿Qué vemos? El punto, el bendito punto. ¿Y qué ve usted en esa hermosura, en ese blanco esplendor? El bendito punto. Nunca, y así somos a veces en la relación de pareja y así somos a veces en la relación de trabajo y así somos a veces en donde quiera que nosotros habitamos. Le vemos solo el error a las personas pero nunca decimos qué bonito lo que usted hace, le felicito, la felicito, o sea, si no siempre es el bendito punto. mire, no digo nada para no. Entonces, esa es la parte de cambiar lo que nos pide Dios, o sea, cambiemos, mejoremos, cuidemos, amemos, transformémonos, pero transformémonos para bien, dejemos el odio, la rabia, el egoísmo, la envidia, la cizaña, el siempre ver todo mal, 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 o sea, no hay nada bueno, hay que sacarlas y lo llevo para la parte personal, sobre todo para aquellas personas que me preocupa que siempre dicen que se sienten solas, que se sienten solos, que se sienten deprimidas, que estoy deprimido y lo bravo es que es personas, gente de iglesia, el que hace la hora santa, el que hace los primeros viernes, el que hace el rosario, el que dice que va a misa todos los domingos, el que dice que escucha todos los días, bueno, el que lee la palabra, que para aquí, que para allá y una persona que esté en los caminos de Dios y diga que se siente sola, que se siente solo, que está deprimida, que está deprimido, me va a disculpar, pero está perdiendo el año, o sea, ahí hay que revisar qué está pasando en su vida, porque una persona que esté con Dios, que esté en los caminos de Dios, pues nunca puede decir estoy sola, estoy solo, sino todo lo contrario, yo tengo un amigo que me ama y ese amigo es Dios, ese amigo es el rey de reyes, ese amigo es el señor de señores, así que vamos a animarnos y lo que decía hace rato, vamos a compartir con aquellas personas que no tienen cómo comerse su ayakita en la cena de Navidad, si yo hice tantas ayakas, ah bueno, por cierto, las personas que prometieron ayakas, ojalá que lo cumplan, si sabemos de una familia, unas personas que no tienen, pues compartamos, si hicimos 80 ayakitas, pues agarremos cuatro ayakitas, eso no es nada, para ir a llevárselas a no sé quién más, y así sucesivamente, y sobre todo tratar de que ningún niño se quede sin recibir su regalito o su regalo del niño Jesús, pero lo importante, a veces uno hace campañas para lo de los juguetes, y resulta bueno, un juguete, y la gente viene y trae una muñeca sin brazo, una muñeca sin pierna, una muñeca sin cabeza, un carro sin ruedas, y así sucesivamente, o sea, damos lo que íbamos a votar, vamos a regalarlo, no, al contrario, agarrar el mejor juguete, haga, o sea, colóquese a prueba, y diga, no, el mejor juguete de mi niña, de mi niño, lo voy a donar para que ese niño que lo reciba, bueno, se alegre su vida, y esa es la parte más importante, tengo Mariana, tengo, tengo el audio de mi amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, y él nos va a dar la información de ese bazar que hay este domingo allí, en la Catedral de San Cristóbal, todo el mundo a colaborar, así que no desayune, no almuerzo, no cena, porque allá hay hasta películas, hay eventos, talento en vivo, y todo para qué, para la gloria de Dios, para engrandecer, para acomodar, para arreglar la catedral, yo sé que siempre cuando el padre Lucio pasa por alguna parroquia, lo ocurrió ahí en Coromoto, y la dejó impecable, y ahorita pues también quiere dejar la iglesia de nuestra señora de la iglesia de la catedral, pues le hacen falta unos detalles, hay que acomodarla, y bueno, dejemos que él mismo sea quien nos diga todo esto. Es importante dar gracias a Dios, a veces tenemos problemas, dificultades, desfallecemos, y a veces sentimos como esa carga, esa carga que solamente Dios nos puede quitar, ¿por qué? Porque bueno, porque creemos en él, y tenemos confianza plena en él, en estos días de Adviento, que es la preparación para la Navidad, aunque en muchos sitios pues ya celebran la Navidad adelantada, pero sabemos que bueno, que por tradición la celebramos el 24 en la noche, y el 25, y de ahí en adelante, todo lo que es la octava de Navidad y todo ese periodo bonito, de los regalos, de los juguetes, pero sobre todo del amor, de la paz y la esperanza. Muchos niños en las escuelas y los colegios, la mayoría, decía, padre, yo quiero pedirle al niño Jesús que me dé paz, que me dé tranquilidad, que ayude a mis papás, que haya unión, que haya fraternidad, que nadie se pelee, pues ojalá, y yo decía, ojalá nosotros pudiésemos de verdad sentir en nuestro corazón el deseo de que no haya nada de eso, sino que tengamos la tranquilidad que necesitamos, y todos la necesitamos, por eso todos le pedimos a Dios algo, y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos protege, que nos libere. Por eso, gracias René por el espacio, gracias por, por bueno, por todo lo que le regala a la gente en este show, en este subprograma, y sobre todo, pues darle gracias a Dios, invitarles para las misas de Guinaldo, para la novena, en todas sus parroquias, en las parroquias donde ustedes viven, en las parroquias donde ustedes están allí haciendo vida, allí pueden participar en las misas de Guinaldo. Y el que quiera, pues no levantarse tan temprano, a las 7 de la mañana, tendremos a partir del viernes 15 de diciembre hasta el 23, la misa de Guinaldo, la misa de Guinaldo, donde tendremos la oportunidad, bueno, de celebrar esa preparación, ese privilegio que tiene Venezuela de celebrar las misas de Guinaldo, hasta vestidos de blanco, si queremos, ¿no? Porque estamos en el tiempo de adviento, de preparación, un tiempo también de conversión y penitencia, pero es un tiempo también en el cual la alegría y el gozo y la esperanza nos llena el corazón. Por eso, la invitación en la Catedral de San Cristóbal todos los días, todos los días a las 7 de la mañana, Dios mediante transmitiremos la Eucaristía en vivo a través de nuestro perfil de Instagram, Catedral San Cristóbal, hay buen sonido, buena imagen y sobre todo lo que el Señor nos regala, un buen mensaje, un buen mensaje para todos y cada uno de ustedes. Catedral de San Cristóbal, 7 de la mañana, todos los días, desde el 15 al 23 de diciembre y este domingo, 17 de diciembre, un día muy especial también para todos nosotros en Venezuela porque recordamos a el libertador Simón Bolívar, es el día también en que haremos un bazar parroquial en preparación a la Navidad, allí en el Atio, en el Boulevard de la Catedral, tendremos desde las 8 y media de la mañana, tendremos la Misa de Aguinaldo y después estaremos allí con pastelitos, empanadas, papas rellenas, chocolate, café, bueno, tenemos un poco de todo en la mañana, desayunos, tenemos también, pues bueno, lo que nosotros necesitamos que es comer bien en un sitio bonito, allí en la Catedral en la mañana, tendremos almuerzo, hervido, parrilla, perros calientes, hay bebidas típicas, tenemos, bueno, tantas cosas bonitas que nosotros podemos hacer y podemos tener con la debida permisología y sobre todo con el debido respeto y la debida unión que debemos tener todos porque somos un grupo y ese grupo se llama Yo Tengo Un Amigo Sacerdote. Allí en la Catedral de San Cristóbal les esperamos, les esperamos para que el domingo 17, después de la Misa de Aguinaldo, un buen desayuno o si no durante el día pueden participar en la Misa de 11 de la mañana, y luego pues pueden también quedarse para un suculento almuerzo, allí para ayudarnos en todo lo que es los trabajos y obras de la parroquia. En la tarde, hacia las 4 de la tarde tendremos cine para los niños con una de las últimas películas que tenemos allí en nuestro canal Disney, allí tenemos todo lo que necesiten los niños, también con su cotufa y con su combo necesario. Así que bueno, música en vivo, también para los que deseen pues cantar un poco y divertirse un poco también con la música, recuerden que allí Bazar Parroquial en la Catedral de San Cristóbal yo tengo un amigo sacerdote, gracias René, gracias a todos. Gracias a mis amigos y hermanos sacerdotes, el Padre José Lucio León Duque, por esa invitación que nos hace como párroco de la Catedral de San Cristóbal, como director del Diario Católico, para que este domingo asistamos a este gran bazar. Todo mundo apoyar el bazar, ya el Padre nos comunicó que comienza la Misa de Aguinaldo el 15, muchas parroquias están comenzando el 15 para que comienzan el 15 para que terminen el 23, ya que la mayoría de personas dicen que el 24 les queda difícil movilizarse, que el transporte, que ya después de las 4 de la tarde no hay transporte y así, bueno, sucesivamente. Entonces, les invito para que colaboremos con este bazar allí en la Catedral de San Cristóbal. Y vamos a escuchar un hermoso tema que dice Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Estamos escuchando Súbele Volumen a tu Fe que es palabra, oración y catequesis. Súbele Volumen a tu Fe con René Silva. Todos los miércoles recargamos la fe con Súbele Volumen a tu Fe. ¿De dónde nace Súbele Volumen a tu Fe? Es que nos preocupa cuando la gente tiene la fe en bajo volumen y por eso nació con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Espíritu Santo y del Sagrado Corazón de Jesús. Súbele Volumen a tu Fe. De ahí la gente dirá, dice, pero ¿cómo fue esto? Porque bueno, todo lo que tiene que ver con Dios hay que pedirle la inspiración a Él porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y esto lo digo para que todos esos proyectos que usted tenga para el servicio de Dios pues lo haga de la misma manera. No podemos tratar las cosas de Dios como cuando vamos a un mercado, no, nada que ver las cosas de Dios con el sumo respeto y todo pedirle Señor para hacer este programa Súbele Volumen a tu Fe le pido al Santísimo Sacramento del altar. Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar hace 124 años, pocos lo saben y tenemos que conocer más de nuestra iglesia, tenemos que conocer más de Dios y vuelvo a repetir lo que he dicho como 500.482.410 veces que hay gente que dice que nos echaron no sé qué más que para aquí no, que nos echaron ni qué cuento ni qué nada, lo que nos ha faltado es oración así de sencillo y la pereza que a veces vamos a meditar el rosario ay pero es que ahorita hasta viene Doña Juanita y tengo que vamos para la obra santa ay pero es que pero es que vamos a hacer la obra de la misericordia ay pero es que yo tengo chance pero a las 5 y así sucesivamente nos la pasamos sacándole el cuerpo a las cosas de Dios así de sencillo y después pues también vimos entonces quejándonos y por qué será que Dios por qué será que Dios no me escucha por qué será y por qué será y por qué será y por qué será bueno ahí están fácil las respuestas hermanas y hermanos hoy estamos aquí alegre felices recordándoles que este programa lo presenta y lo patrocina el Sagrado Corazón de Jesús que recuerdo los primeros viernes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no podemos dejar perder esta gran fe y hace poco vino mi gran amigo y hermano el padre José Luis Marín de los Agustinos Recoletos le aprecio mucho yo tengo el padre Monseñor Raúl Méndez Moncada que fue mi formador el padre José Lucio León Duque mi amigo mi hermano toda la vida y el padre José Luis uno al lado de él aprende y aprende y aprende y es que a veces tenemos una cantidad de sacerdotes espectaculares pero no los aprovechamos no aprovechamos de aprender de ellos hay tantas cosas para después ir y transmitirlas en la catequesis yo doy por cierto catequesis allá en en la capilla virgen de Coromoto esto pertenece al comando de zona 21 y bueno contra viento contra marea contra todo ahí llega el Santísimo pero hay que llamarlo y también usted aprende a a conocer en muchos lugares la calidad humana de muchas personas por lo que decía siempre nos enfrascamos en que todo es malo 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 y le damos el crédito a lo malo y resulta que en cualquier parte hay también mucha gente buena y hoy no podemos considerar no es que todo el mundo me va a robar es que todo el mundo es malo no hay cantidad de gente que tiene una calidad humana espectacular y a ellos también hay que darle el crédito hay gente que llega al hospital central a veces en tremendos carros abre un baúl y ahí lo que trae son arepas para que coma todo el mundo y hay lugares donde se hacen cantidad de cosas buenas pero el problema de nosotros como iglesia es que solo destacamos lo malo pasa algo malo y eso le hacemos publicidad eso nos encargamos nosotros pero nunca hay nadie decir que bonita las eucaristías que preside mi párroco que bonita la eucaristía que preside el sacerdote que viene a tal hora que bonito la cofradía del santísimo que bonito la legión de maría que bonito como está organizado por cierto me encanta como está hablando de organización como está organizada la cofradía de la iglesia de nuestra señora del perpetuo socorro que todos conocemos como el santuario a mí me llama la atención la advocación también de nuestra señora del perpetuo socorro porque yo estudié primero segundo tercero cuarto quinto y sexto grado en la escuela nuestra señora del perpetuo socorro ¿ustedes saben dónde quedan? ah bueno mucho me imagino que se harán así como Mariana no digo como hizo Mariana pero sí la escuela nuestra señora del perpetuo socorro está ubicada como quien viene para el Zambil se pasa el elevado el elevado famoso elevado de Puente Real como quien viene para tomar la autopista hacia Tariva Avenida Antonio José de Sucre bueno ahí hay una pasarela y ahí hay una escuela esa escuela se llama Nuestra Señora del perpetuo socorro y a mí pues desde muy niño siempre me ha llamado la atención el amar el respetar a nuestra madre la Virgen María por eso siempre ella aquí también en el programa pues es patrocinante es nada más y nada menos que nuestra coordinadora y pues para ella mostrarle al mundo toda la bondad todo el amor toda la grandeza de esa mujer humilde que no pidió nunca nada a cambio que se caracterizó por su silencio que sufrió yo me pregunto en los tiempos actuales si a una mujer le dicen usted va a dar a luz a alguien que va a ser presidente lo primero que diría bueno me traen una limusina me traen un carro último modelo con aire acondicionado o sea una cantidad de condiciones que la Virgen María bueno para muestra un botón donde dio a luz al niño Jesús lo dio a luz en un pesebre la manera más humilde y nunca se quejó nunca pidió nada a cambio así que entonces yo les invito para que que siempre mantengamos nuestro amor grande no nos dejemos confundir por personas que nos quieren cambiar como se dice en la película o que nos quieren cambiar el chit el amor y el respeto a nuestra madre la Virgen María aquí estamos en una esta zona de la Virgen María de Jerusalén la casa de oración lleva el nombre Virgen María de Jerusalén y bueno cada quien tiene su vocación tenemos a nuestra madre a nuestra patrona nuestra señora de Coromoto tenemos ayer que celebramos el día de la Virgen de Guadalupe patrona de Latinoamérica gente no que ella es la Virgen de no sé qué país ella no es Virgen ella no es de un solo ella es de todo de toda Latinoamérica y por eso pues tenemos que pedirle siempre su intercesión y en esta bonita advocación o aparición de Guadalupe a mí me fascina y yo en mi en mi casa en mi apartamento yo tengo una Virgen como casi de un metro uno por como por 80 tallada en madera bella hermosa y pues sé que ella siempre está ahí brindándome su amor y su protección y ahí está siempre también por supuesto el sagrado corazón de Jesús este programa estamos comentando Mariana que se lo estamos dedicando al adulto mayor a todas nuestras abuelitas a todos nuestros abuelitos a todos quienes están en los ancianatos a todos quienes están en sus respectivas casas a todos quienes nos brindan su sabiduría su enseñanza este tema que viene a continuación muchos dirán uy pero es que nos trae el recuerdo supuestamente en una sola temporada del año pero tenemos que recordar que todos los días ese abuelito y esa abuelita está esperando ahí de nuestra sonrisa de nuestro abrazo de nuestro amor que le digamos te amo que le seamos obedientes que le hagamos caso que compartamos que los entendamos y que siempre le brindemos una sonrisa y algo que me han dicho muchos abuelitos y muchos abuelitos siempre en la calle no sabemos qué pasa que el joven de hoy ni siquiera nos saluda y cuando usted pase por un ancianato a ese abuelito ni siquiera le interesa si usted le da una moneda o no le interesa que usted le diga epa abuelita el abuelito y que que dice el amigo como decíamos señor Romén de Moncada y así sucesivamente y este tema va dedicado para todos los abuelitos de todos los ancianatos de manera especial los del hogar San Pablo y de manera especial se lo queremos dedicar también a cada uno a mi papá a usted se lo dedica a su papá a su abuelito a su familia y se lo vamos a dedicar al señor Pedro Pablo señor Pedro Pablo en 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 Tariva allá en Tariva y también para la señora Emma señora Emma abrazos saludos bendiciones y para todos quienes están en este momento en la sintonía y con este tema a qué voy quiero que por favor no olvidemos en esta temporada de navidad de manera especial a nuestros abuelitos no podemos dejarlos por allá votados no por allá que que encerrados por allá no invitarlo venga no venga abuelita abuelito usted tiene que estar con nosotros con nosotros recibir la navidad el nacimiento del niño Jesús tiene que recibir con nosotros el bendecido año nuevo tiene que compartir cuéntenos las enseñanzas cuéntenos cómo eran la navidad hace tiempo alguna anécdota de tantas que tenemos que aprender así que para todos los abuelitos y abuelitas que estén en este momento en la sintonía y para que nosotros nos animemos a compartir con todos ellos bien sea en nuestros padres bien sea en nuestros abuelitos lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis Súbele Volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe que bueno que los niños también forman parte de Radio Natividad en la Emisora Católica del Táchira y Súbele Volumen a tu fe de eso se trata la vida les recuerdo que nos puede seguir en Instagram arroba Súbele Volumen a tu fe para mensajería de texto y de Whatsapp quienes más tarde nos van a escuchar y ver a través de YouTube pues cuando nos quieran hacer algún comentario pedir oración pues lo puede hacer a través a través del 0416 676 0026 y ahí nos indica lo que está viviendo lo que está pasando en este momento últimamente lo saco de la catequesis lo que hay que también es dedicar tiempo de nosotros de quienes estamos en la iglesia de quienes hacemos vida en Radio Natividad de quienes pertenecemos a algún grupo de apostolado de quienes estamos como servidores de Cristo Jesús pendientes de de atender a tanta gente que está del lado de allá necesitada de oración muchas veces esa persona igual que nuestros abuelitos ni siquiera están esperando que usted les dé una moneda o un billete están esperando algo más importante que usted les escuche que les escuche y que luego de que les escuche les diga voy a orar por usted y que en un momento saque como un diagnóstico usted hermana usted hermano lo que tiene que hacer es esto pídale a Dios encomiéndese a la Virgen pídale su intercesión vaya hable con el santísimo sacramento del altar hable con el sagrado corazón de Jesús y y pídale pídale esa necesidad pídale que le ayude en esa situación que usted está pasando en ese problema en esa dificultad en la relación de pareja que que tiene un familiar enfermo que le faltan las medicinas que a veces no hay ni para el mercado que a veces falta el alimento en fin son tantas situaciones que nos tienen que llevar a reflexionar a reflexionar para cambiar y para estar pendientes de que hay que estar valga la redundancia pendientes de de la persona que que quiere hablar con nosotros que simplemente quiere que les escuchemos y que a través de un mensaje de de texto de whatsapp o a través de de una llamada o a través de de un momento que viene yo necesito comentarle algo hermano hermano estoy pasando por esta situación porque yo recuerdo hace mucho tiempo de gente que que estaba pidiendo pista las cosas de dios y quizás no se le prestó la atención en el momento indicado y y esa persona es lo que creyeron conveniente como nadie les escuchó nadie les orientó nadie le nada pues tomaron determinaciones drásticas contra su vida y en eso tenemos que estar muy pendientes todo mundo como sacerdote como religiosa como laico comprometido como de algún ministerio como servidor de dios a estar pendiente siempre de esa persona que está a su lado y que le está pidiendo pista o sea pista para simplemente decirle escúcheme solamente quiero que me escuche quiero comentarle este problema quiero comentarle esta dificultad que tengo estoy porque a veces resulta que la oscuridad nos confunde y nos hace ver que ya no hay salida dice no esto ya le colocaron un cerrojo y un candado y una cadena y el candado la ya la arrojaron al mar no no usted no tiene para donde eso es lo que le está diciendo la oscuridad siempre porque la oscuridad nunca va a dejar de perseguirnos de atosigarnos entonces donde usted tiene que revestirse del espíritu santo de su sabiduría pedirle al santísimo sacramento del altar decir bendito y alabado sea jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado sagrado corazón de jesús en vos confío y que el dulce corazón de maría sea la salvación del alma mía pues pedirle que nos coloque esa persona ideal que nos hable en lo que cristo nos quiere decir y a mí nunca se me olvida hace un buen rato cuando por cierto el padre lucio era el párroco de la iglesia de nuestra señora de coromoto ahí en barrio obrero yo duré tres años haciendo la obra santa era quien dirigía la obra santa las enseñanzas que me dejó monseñor Raúl Mendes Moncada y resulta que no se me olvida que una vez entró una señora por el ala de la iglesia por la carrera y se vino en dirección y yo le digo ajá dígame usted me dice no no termine termine de orar yo le digo no no esto no 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 pero así como yo le digo no va bien Dios dice ay gracias muchacha porque ay tenía como media hora pidiéndome lo mismo para romper el hielo con la persona usted ya me dice la semana pasada cuando yo vine que usted estaba haciendo la obra santa desde que yo entré todo lo que usted decía Dios me lo estaba diciendo a mí y resulta que yo estaba dispuesta ese día a tomar una decisión drástica contra mi vida pero de que yo entré por esa iglesia allá en nuestra señora Coromoto en Barrio Obrero todo lo que usted iba hablando Dios me lo iba diciendo a mí y me hizo entender de que lo que yo creía que no tenía solución que no tenía salida pues la salida y la solución era más fácil de lo que yo pensaba así que eso les invito a que estemos siempre pendientes de nuestros hermanos de las personas que están a nuestro lado de nuestra familia y que bueno nos mantengamos todos siempre en oración vamos a escuchar este tema para agradecerle a Dios gracias señor tú eres el alfa tú eres el omega tú eres el principio tú eres el principio y el fin gracias señor por el alimento gracias por la salud gracias por hasta por los problemas que a veces se me presentan porque con esos problemas es que yo me doy cuenta señor que tengo que cambiar que tengo que mejorar que tengo que tratar y hacer todo lo posible por ser cada día mejor y más en esta temporada que estamos por celebrar tu nacimiento pues abrirle por completo las puertas de mi corazón a mis hermanos dejar botar el odio el odio agárrelo en una bolsa tobita y colóquelo ahí una bolsa negra colóquelo ahí el odio rabia resentimientos envidia las cosas malas les colocamos un nudo un tirado un alambre una cinta lo que sea y vamos y lo colocamos en el lugar de la basura y que eso se vaya para donde tiene que ser muy lejos así que vamos a animarnos y vamos a agradecerle también a Cristo Jesús te agradezco señor lo disfrutamos aquí en sube el volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis vamos a animarnos estamos por celebrar el nacimiento del niño Jesús y estamos por celebrar nuestro propio nacimiento porque tenemos que nacer también con él la fe mueve montañas súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis hace cuánto no le agradecemos nada a nuestro señor jesucristo hace cuánto no nos arrodillamos y le decimos te agradezco señor te agradezco por por tantas cosas que tú me has dado te agradezco por la vida te agradezco porque he estado en situaciones difíciles y he sentido tu mano sanadora he sentido tu ayuda me he dado cuenta que nunca en esos momentos difíciles he estado solo y eso nos recuerda me encanta la parte donde que se titula huellas en la arena y y la persona en un momento le reclama a nuestro señor jesucristo le reclama a dios que que pasó por situaciones tristes por difíciles y que se dio cuenta que que estaba sola o solo y y cuando dios le pregunta pero por qué por qué y la respuesta es porque cuando estaba pasando por momentos difíciles yo iba caminando sobre sobre la arena y siempre veía una sola una sola una sola una sola huella una sola huella y la respuesta de dios es es que yo te llevaba sobre mis hombros y eso ocurre muchas veces creemos que estamos solas creemos que estamos solos que ese momento de angustia esa tristeza ese dolor esa pena esa situación la estamos llevando nosotros únicamente y y resulta que que no es así resulta que estamos dios está a nuestro lado que él nos está llevando sobre sus hombros imagínese dios nos está llevando sobre sus hombros y y por eso es que solo vemos un par de huellas en la arena y que eso nunca se nos olvide que por muy difícil que parezca la situación que que ese momento creamos que 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 nuestro creador que nuestro dios que ya ve nuestro dios que el dios de israel nos ha dejado solas o solos no eso no no pasa eso no es así es que él en ese momento es tan tierno con nosotros tan solidario que nos toma y nos coloca en sus hombros y nos lleva ahí para que nosotros logremos superar ese momento o esa situación que que podemos considerar que es muy difícil o imposible de 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 solucionar así que sea la situación que estemos viviendo pues mucho ánimo mucha fortaleza por aquí nos envían una nota de personas que están de cumpleaños estos días usted alguien que esté cumpliendo años no bueno nos dice por acá para enviarle me dice a quién el señor José Remigio Peña que estuvo de cumpleaños buen amigo este fin de semana cumple Nersa que es la mamá de Larry y de Gustavito y de Nercita para ella también adelantar el saludo de cumpleaños y tengo por acá también una felicitación muy especial a quien quiere usted saludar siempre todos los miércoles vamos a darle un chastecito a quienes estén de cumpleaños para ¿cómo se llaman sus tíos? Pedro y Samuel bueno para el señor Pedro y para el señor Samuel que son los tíos de nuestra compañera Mariana Parra pues también para ellos el saludo y yo quiero aquí dar un saludo aprovecho de saludar a mi papá don Tito Silva que está ya en sintonía allí en Quini Marí y que todas nuestras oraciones por él para que sea pronto sanado enviarle un saludo hoy a Andrés Silva Villanueva él está de cumpleaños Andrés nuestro abrazo nuestro saludo que Dios lo bendiga lo cuide lo anime de parte de su mamá de su mamá Claudia de su abuelita Yadira de su abuelo Tito de su tía que está ya en el cielo Jacqueline y de todas las personas que le aman y que le queremos y apreciamos para usted en la distancia este saludo y este abrazo pidiéndole a Dios que lo bendiga lo cuide y logre ese sueño esa carrera ese estudio ese emprendimiento que usted se ha trazado de llegar a ser siempre una persona de bien ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy la hora se pasó como volando o no Mariana bueno esperamos que a sus abuelitos allá también al señor Pedro y a la señora Emma pues les gustara este tema que ellos se lo disfrutaron a plenitud se fue un regalo de su nieta de su nieta Mariana bueno esa es la idea y lo que yo digo esta es lo bonito la radio la radio y las cosas de Dios donde quiera que estemos podemos alegrar a muchas personas no lo hacemos por egoísmo por rabia porque vivimos entretenidos en cosas que nada nos dejan productivos y bueno esa es la idea y para todas las personas que están de cumpleaños o van a cumplir estos días nuestro abrazo nuestro saludo y la bendición de Dios en el santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús ya prácticamente llegando al final bajo la dirección del Dios de Israel con la con la bendición con la dirección de nuestra ministradora la Virgen María de Jerusalén y también con la protección del Espíritu Santo estuvimos aquí en suelo lumen de tu fe que es palabra oración y catequesis recuerdo siempre a quienes fueron mis formadores Monseñor Raúl y desmoncada al siervo don Lucio y les recuerdo también que este programa lo presenta el santísimo sacramento lo presenta y lo patrocina el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Francisco Asís San Miguel Arcángel y el Espíritu Santo que viene cada miércoles también y nos acompaña aquí a nuestra derecha nos acompaña nos guía nos orienta de lo que debemos decir así que mucho ánimo mucha fortaleza y nunca nos sintamos solas ni solos porque en todo momento de nuestra vida está nuestro Creador está el Rey de Reyes está nuestro Señor Jesucristo que nos dice cada segundo de nuestras vidas yo te amo pero también no se le olvide de agradecerme no se le olvide de cumplir el primer mandamiento de mi ley que es amarme por sobre todas las cosas pero que amemos también al prójimo porque a Dios no le gusta que lo amemos solo a él pero que al prójimo lo tengamos de lado no esto es el que ama a Dios por sobre todas las cosas llama al prójimo como a sí mismo se puede decir que ya tiene la mitad del boleto para entrar allá al cielo prometido bendiciones para todos gracias Mariana Mariana Parra nos acompañó en la parte técnica y por aquí quien les habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús y nos despedimos con este hermoso tema que quiero que usted en su casa lo baile esté feliz lo grita los cuatro vientos y les recuerdo este 21 de diciembre nada de celebrar que espíritu de navidad ni nada eso eso no no tiene eso no va con nosotros eso es por allá para otra gente que que no va a misa que no hace primero viernes que no hace hora santa que no hace la misericordia que no medita el rosario para ellos sí que si quieren celebren su espíritu de navidad pero un buen católico una persona que está en sus cabales no celebra nada de eso de que espíritu de la navidad y que voy a abrir las ventanas y que voy a abrir las puertas al contrario usted abre las puertas y la ventana y de repente se le mete ese ladrón así que no ponga a creer que abrir puertas que abrir ventanas que espíritu de navidad no nada que ver vamos a esperar el nacimiento del niño Jesús y vamos todos a celebrarlo en grande nos despedimos con este hermoso tema ya llegó la noche buena ya llegó la navidad lo disfrutamos y es sube el volumen a tu fe palabra oración y catequesis y catequesis y catequesis